¡Hasta ya, Gordis! ¡Gordis! Hay mucha gente aquí. ¡Gordis, Gordis! Escucho un cócleo, pero nada más. Hay mucha gente aquí, güey. ¿Dónde aquí? Hay, güey. Hay como dos güeyes aquí. ¡Ah, la verga! ¡Son un chingo! ¿Tú ese? Tranquila, pastelito. Ya te salvo. ¡Eh, la sepé! ¡No mames! ¡Córrele, córrele, córrele, córrele! ¡A la verga! ¡Ah, no mames! ¡Este chico fue fuerte! ¡A la verga! Se mataste a mí. ¿Y cómo se maté? Con el puete. No, eso no se puede. No, eso no se puede. Gracias.